Llegamos al último Somos Basket Lover de esta temporada y he dicho, nos tenemos que despedir a lo grande. Por lo tanto, os traigo una anécdota del hombre del momento, de un jugador que acaba de entrar en la NBA, elegido en el pick número 3, Luka Doncic. ¿Queréis escuchar su anécdota? ¿Participa con nosotros aquí? ¿Basket Lover? ¿Somos Basket Lover? Vamos a ver el vídeo. Alto y Rando es un jugador mío que también juega con la selección de Lovena, pues mide mucho y tiene brazos muy largos y es un jugador que pone tapones, ¿no? Y a mí todavía no me ha puesto un tapón en tres años, así que todavía le estoy esperando, pero yo sí le he puesto uno. Ya lo habéis visto, Luka Doncic un poco bad boy, ¿eh? Tiene un compañero que es más alto que él, Luka le coloca tapones, pero él a Luka no. No sé vosotros si erais expertos taponadores, pero… Es expertísimo. Me gustaría contaros… ¿Debe ser, no? ¿Cuántos gorrodos lleváis? Yo un día hice uno con el codo. Ojo. Con la rodilla. En el videojuego, pero lo hice. Ah, en el videojuego. Bueno, en NBA 2K, pero bueno, pero lo hice, porque el canijo lo hice. Yo me acuerdo en un partido que, bueno, el atacante rival superó al defensor de mi equipo e hizo un rectificado para evitar los brazos y yo estaba saltando por ahí y no sé cómo taponé con mi cara. Sé que tengo la cabeza grande, pero con mi cara. Es que juegas con ventaja, sí. Eso cuenta como tapón, ¿no? Cuenta como tapón. Yo siempre, ya lo expliqué un día, siempre que pienso en tapones, pienso el que me hicieron a mí, me lo hizo Audi Norris un día. Y tengo un trauma. La prueba es que hablo de ello a cada programa. Tengo un trauma con el tapón que me hizo Audi Norris. Y el que te hice yo en la pachanga de hace poco… Tú no me has hecho nada, nunca, ni lo vas a hacer. Ni en NBA 2K, ni en la vida… Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Nos hemos despedido a lo grande con Luka Doncic y la temporada que viene, atención, habrá sorpresas. Muchas gracias a todos los que nos habéis enviado vídeos con estas anécdotas tan divertidas. Y con tanto poderío. Ahora me da pena acabar. Fíjate, han sido 21 episodios ya, pero ahora me ha dado como… ¡Ay, no sé! ¡Anímate! ¿Cuál ha sido vuestro momento favorito? Yo lo tengo clarísimo. ¿Cuál? Este loco haciendo así y ensuciando todo el café, pero estuvo bien. Ese fue mi momento favorito. Ese fue mi momento favorito, pero luego hay otro momento, que es cuando tú pides cuánta gente cree que yo voy a ser el MVP de las finales y el público que abarrotaba el en el café se quedó estallado. Nadie, nadie me aplaude. Un silencio que no he oído en mi vida, ni en el Boston Garden cuando nos metió el gancho Magic. O sea, nunca ha quedado lo mismo. Y yo me quedaría con los invitados que han venido, que nos hemos pasado muy bien, nos han contado anécdotas graciosas y también con toda la gente que nos apoya. Eso es lo mejor. Los MVP's. Pues muchas gracias por haber estado ahí durante toda la temporada, muchas gracias por habernos ayudado y esperad al futuro. ¡Hombre! ¡Ojo! Es casi tan grande como mi perro Wilson. Sí, bueno, poco más. Muchas gracias por haber estado ahí, gracias por el apoyo y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!